Hoy es tiempo de amar Pues ya llegó la Navidad Es tiempo de reír y de cantar Y dar amor sin preguntar Porque esa estrella aún está ahí Y en el portal hay un niño que espera por ti Que espera por nosotros Y tú, ¿qué esperas para dar de tu corazón? Al rey que hoy nace en Belén ¿Por qué no sonreír de la Navidad? Hoy y todos los días Porque hoy es Navidad Porque esa estrella aún está ahí Y en el portal hay un niño que espera por ti Que espera por nosotros Y tú, ¿qué esperas para dar de tu corazón? Al rey que hoy nace en Belén ¿Por qué no sonreír de la Navidad? Hoy y todos los días Porque hoy es Navidad Hoy es Navidad No, no, no Oh, oh, oh Yeah, 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 no Siempre está viva Hoy es Navidad Hoy es Tiempo de Amar Pues ya llegó la Navidad